Se me opacó la vista, se me opacó las ventanas del alma, pero lo grandioso que no se me apagó la vida. Hola, soy José García Antonio, soy conocido como el Señor de las Sirenas. Pues muy grandioso para mí, ¿verdad?, que me toman en cuenta y que ponen una mirada en mi persona. Por este trabajo me han dado a conocer el arte en el barro. Es un trabajo que yo no aprendí de nadie, sino que de pequeño. Empecé jugando, jugando barrito cuando era niño. De siete a ocho años buscamos la manera de jugar y divertirnos. Entonces yo salía a la calle, tiempo de agua, cuando llueve corre agua en las calles y escarba. Abajo sale una placa de barro chicloso. Ahí iba yo a sacar barrito y lo preparo más bien, lo mezclo y me siento a jugar. ¿Qué es lo que yo hacía? Hacía yo animalitos como son los toritos y los caballitos y algunos otros animalitos. Fue divertido, pero nunca fui a un taller. Nunca un maestro me enseñó su técnica. Yo el barro lo toqué, lo conocí y lo hice como yo deseo, ¿verdad?, moverlo, cambiarlo, hacer algo. Y le encontré muchísimo al barro hasta el día de hoy. A pesar, ¿verdad?, que tuve un problema, pues un problema físico, porque soy un ser humano. Algo que yo no esperaba, un problema en la visión. Se me opacó la vista, se me opacó las ventanas del alma, pero lo grandioso que no se me apagó la vida. Aquí estamos. Yo me siento responsable, como hombre que soy, de un hogar, de una familia. Mi esposa, mis hijos, hasta mis nietos. Ya mis hijos crecieron, ya comen solos. Pero hoy trabajo yo con mi esposa para el bien de nosotros, para que en mi mesa no falte el pan diario de cada día. Porque por esta discapacidad me dan ahora, ahora sí, valor. Yo creo que por esta discapacidad y que no me dejé caer en depresión, porque la depresión trae tristeza, amargura, desesperación. Y nos mete en un callejón sin salida. Eso yo lo he dicho, ¿verdad? Pero yo no me dejé vencer por eso. Entonces yo creo que, así descapacitado como soy, pero me desarrolló el tacto, el sentido, el oído. Y esto es hermoso porque con esta discapacidad y trabajando, me he ganado. Ay, creo que la buena opinión ante los ojos del Dios Todopoderoso y la mirada de muchos ciudadanos y ciudadanas. El científico mexicano Jacobo Grimberg se refería a la capacidad de reconocer un objeto con los ojos cerrados como la visión extraocular, la cual es la capacidad cerebral de poder ver sin utilizar nuestra visión retiniana. La visión extraocular es capaz de presentar un mundo enteramente similar al que presentan nuestros ojos, sin utilizar las estructuras cerebrales encargadas de decodificar el mundo visual. Pero esto a mí no se me reveló. A mí se me dio, así palpable, ¿verdad? A ojo abierto, despierto, se me dio este don, este talento, que no lo saqué de un sueño. ¿No? Lo grandioso que yo no nací ciego. Yo vi con mis ojos. Tenía yo 55 años cuando se me opacó la vista por completo. Pero todo lo que vi se me grabó en la memoria. Y esto es lo que yo dibujo en el barro, lo que vieron mis ojos. Aquello hermoso, cómo fue la pareja, primeramente la pareja de los pueblos de Oaxaca, por su manera de vestir. Esto es lo que a mí me gustó mucho, aquello de antaño, lo típico. Cómo se vistió, ahora sí, las mujeres, porque ellas son las que fuertemente conservan su manera de vestir en los pueblos oaxaqueños. Y eso es lo que dibujo la mujer y su traje típico. Y el hombre, su vestir de antaño también, porque yo todavía lo uso, lo conservo eso. Y me siento cómodo, me siento bien. Aunque me llamen que soy un ciudadano anticuado o antigüito, yo me siento cómodo. Me tocó ver a mí cuando era niño, mucho esto. Ese me grabó y ahora lo dibujo en el barro y así es como me gano la vida. Y lo que no vi, mi madre me lo platicó y me lo dejó como historia. Cómo era la mujer y cómo era el hombre. Mis padres nacieron en 1910. Mi madre se llamó Nazaria Antonio Velasco y mi padre se llamó Miguel García. Solo que ellos no conocieron ninguna letra, porque aquellos días no había tantas escuelas como hay ahora. Porque toda la mirada estaba en el campo, en el trabajo. Lo que mis padres me enseñaron es educación. Parte de la educación, pues la tengo de ellos. Y parte de, ahora sí, de una disciplina. Me lo ha dado la vida, ¿verdad? Porque la vida también me ha enseñado muy buenas lecciones. Y eso es lo que vivo. Pero, pues, mis padres fueron así de antaño. Sí, y yo conservo todavía esa manera de ser de antes, ¿no? Porque me gusta, me gusta ser así. Bueno, mi esposa es mis ojos. Mi esposa es el tercer brazo. Porque yo hago la escultura. Hago esculturas del tamaño de una persona y hasta más grandes. Ella le da el acabado. Ella le compone bien el rostro, principalmente a las esculturas de mujer. Porque aquí no ocupamos el molde. Aquí no hay eso. Aquí todo es manual. Y la verdad que le da muy buen terminado. Sí ha ganado también ella la admiración y el afecto de muchas personas. La han felicitado. Y yo creo que esto le da más deseos de seguir trabajando este trabajo artesanal.